¿Qué mejor plan para un amante de los búhos que visitar un museo ruso dedicado a estas aves rapaces? Su propietaria, Barilla Nacipuyina, inauguró el museo en Toksovo, cerca de San Pérezburgo, en 2017. Actualmente cuenta con nueve especies de búhos diferentes. Este es el primer museo de este tipo en la región. También es un pequeño santuario donde su dueña Galilla cuida de aves heridas que acaba por soltar de nuevo en la naturaleza. Recientemente encontraron estos nidos de búho de los Urales y los trajeron aquí. Gente paseando en el parque encontraron las crías de búho bajo un abedul. Dos crías estaban muertas, pero estas dos estaban vivas. Otros búhos vienen aquí tras permanecer con humanos en condiciones que no son apropiadas para este tipo de aves. Este ejemplar es un gran búho gris, el más grande y de plumaje más espeso. Ha vivido un año aquí en el museo, tiene seis años. Vivía con un hombre no muy bueno en un espacio limitado. Cuando llegó aquí era obvio que no estaba bien, no podía andar ni volar. La popularidad del museo ha crecido en las redes sociales y ahora cuenta con más de 5.000 seguidores en Instagram. Muchos visitantes vienen a ver a los pájaros a diario para sacarse fotos con ellos. Es muy interesante. Es interesante cómo los búhos vienen aquí y que si les traen del exterior, Galicia les cuida y les libera de nuevo. El ornitólogo ruso Vladimir Romanov explica que hay que cuidar a los búhos de una manera particular. Por supuesto que los búhos deben estar bajo condiciones especiales, por lo que necesitan un espacio cálido durante el invierno. Pero al mismo tiempo es necesario ofrecerles jaulas abiertas para que puedan estar bajo el sol, como estoy ahora contigo. Galicia ha liberado a tres búhos dentro de su hábitat natural y en ocasiones ha recaudado dinero en las redes sociales para ofrecer tratamientos médicos a aves heridas. CGTN en español.